Bueno mi hermano, hay que aportar porque se vienen las calles de la calle La cancha se abre señores, patita en mano No al mejor, en esas grandes cuadreras los reciben con honor La barra ya está presente, a flor de piel la emoción Se siente sangre caliente, latiendo en el corazón Y bien se abren las gateras, él solo quiere coser Entre viento y polvareda, va quedando su trope La puta pica o el tordo, un grito pa' festejar No le hace falta talero, nadie lo puede parar El tordo ya es imparable, corto de mi ya sin par La puta que es incansable, patrillo para ganar Su monta no es pa' cualquiera, ya lo dijo el cuidador Cirilo viene apostando, ojo que tiene un campeón De dónde viene ese potro, no lo pueden detener Apuesten a lo seguro, porque no van a perder La puta pica o el tordo, un grito pa' festejar No le hace falta talero, nadie lo puede parar